¡Hey! Bienvenidos a todos los que nos siguen en Ibiza Your Love. ¡On fire! El día de hoy nos vamos a ir a explorar nuestra isla querida aquí en Ibiza y algo que está súper cerca de la área de Portinax es una cala que está hermosa. Bueno, yo me fío esta mexicana que le estoy enseñando los sitios entonces quiero que veáis un sitio muy especial, un sitio que me encanta y es naturaleza pura. Se llama la cala de encerra, está hermosa, así que preparen sus ojitos para verla. ¡Vamos allá! Bueno chicos y después de esta caminata que nos hemos pegado por fin estamos muy cerquita de esta cala que es acojonante, es verdad. Believe me, este sitio, esto es el norte. Aquí vas a ver a gente haciendo trekking, disfrutar de los caminos, disfrutar de todo esto que es naturaleza, naturaleza pura y dura. ¿Vale? ¿Queréis verla? ¿Eh? ¡Vamos a verla? ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 Y que creen, hemos llegado a esta cala preciosa que de verdad sus aguas cristalinas es lo que la caracteriza. Además que ahorita es un excelente tiempo para venir con la pareja, con la familia, con quien ustedes quieran para acampar y disfrutar de la naturaleza al máximo. Venga, para que vean todo lo que hay. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es otra vista que se sigue por el camino de la ruina. ¡Vengan! Y que por cierto es hermosa. ¡Vengan! ¡Vengan! Ya lo saben, esto es Ibiza, sus tierras mágicas, su agua, su esencia. ¡Tienen que conocerlo con nosotros! Ibiza Сергlo. ¡Gracias!